¿Qué es el Ministerio de la Primera Infancia? 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 ¿Pero van a pedir que se aceleren las obras? Mirá, nosotros vamos a avanzar en cada una de las áreas, nosotros ya nos juntamos con la gente de Agua del Norte profundamente con lo que es el crédito y ya hay una definición de cuáles son las obras que se van a llevar adelante. Y nosotros lo que estamos haciendo es colocar prioridades de trabajo en función de las realidades. Este gobierno ha invertido mucho en distintas zonas, la zona que más recibió inversión fue el departamento de Rivadavia. Inversión de un punto de vista edilicia en el sentido de infraestructura, o sea de caminos, conectar pueblos. Inversión de un punto de vista de salitas, de centros de salud, de hospitales. Inversión de un punto de vista de recursos humanos. Hay un 66% más de agentes sanitarios, hay un 64% más de profesionales de salud en ese lugar. Hemos bajado los índices relacionados con la temática que me lleva adelante. Pero entendemos que eso no alcanza y esa no es la discusión y tenemos que ir por más. Por eso es que hay una apertura total en lo que se refiere al esquema de trabajo del Ministerio. Usted decía que están avanzando sobre el eje de la información. Ayer la doctora Pernas, recién llegada a la función, decía que no tenía números, estadísticas y nada. Eso a veces ayuda a entender un poco la situación. ¿Maneja información sobre eso, en el tema de nutrición puntualmente? La información está, la información existe, se bajaron las tasas, pero entendemos que no es la discusión. Nosotros tenemos que estar planteando cuestiones de soluciones e incorporando gente. Deben un poco de aire, la doctora Pernas ingresó en el día de ayer. Ministro, los índices recién declaraban otros medios de que era el 13, algo. ¿De cuánto es realmente? La provincia de Salta tiene una tasa de mortalidad infantil del 13,9%. Es una de las más bajas, es una de las más bajas de todo el norte argentino. Pero insisto, es que esa no es la discusión, no es el análisis. No tenemos que entrar en polémicas que no llevan absolutamente a nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar bajo el esquema que estamos planteando desde el Ministerio de la Primera Infancia. Es decir, que no haya muchas políticas públicas, sino una única política de Estado en relación a cada niño. Porque el niño y los niños son el futuro de nuestra sociedad y el futuro de nuestra provincia. Es donde se inicia el ciclo de la pobreza y es el eje por el cual nosotros tenemos que avanzar. ¿Qué acciones concretas piensan tomar ya ahora en lo inmediato? Mirá, nosotros venimos tomando acciones concretas hace tiempo. El Ministerio de la Primera Infancia no tiene acción directa, sino trabaja de manera colombiana con el resto de los ministerios. Nosotros hemos viajado al interior, nos hemos reunido absolutamente con un montón de organizaciones. Estamos sumando organizaciones y universidades en la temática. Puntualmente vamos a hacer un trabajo bastante fuerte en la zona de Rivadavia y en la zona de Sudeste. Donde vamos a participar en un incremento en tratar de conocer perfectamente la información de la situación del niño y toda la multidimensión que lo rodea. En el sentido de que si nosotros interpretamos que la pobreza tiene múltiples factores que hacen que eso suceda, ya sea por cuestiones educativas como el analfabetismo, ya sea por cuestiones de infraestructura, ya sea por cuestiones de saneamiento, por falta de trabajo, ya sea por cuestiones de ingresos, la solución debe tener la misma línea, debe ser transversal a distintas áreas. Es decir, esto no es un problema del Ministerio de Derechos Humanos, no es un problema del Ministerio de Salud, no es un problema del Ministerio de Economía, de Infraestructura, de Trabajo, sino de todos. Eso no se le dice resuelto con una jefatura. ¿Hay chicas en una observación particularmente? ¿Se envió ayuda a chicos en una observación? La provincia de Salta tiene un esquema que sale a buscar a los niños. Es una de las pocas provincias que trabaja la temática recorriendo y yendo a cada hogar. Tenemos información, nosotros trabajamos con un esquema de agentes sanitarios, donde los chicos se los mida, se los pesa, posteriormente va a la Secretaría de Nutrición y finalmente, si hay algún caso, en los centros de recuperación. Hay 110.000 chicos bajo análisis. Ministro, la oposición cuestiona el proceder, la gestión. Ya Juan Manuel Urtubey lleva casi 8 años. ¿Qué avances importantes hicieron en estos 8 años? Este es un tema histórico, es un tema, es una realidad que lleva décadas. Esto no se soluciona en charlas de café, esto no se soluciona en sobremesas, esto se soluciona trabajando. Acá hay mucha gente, durante muchos años, que trabajó esta temática. Se lograron reducciones importantes en todos los índices, pero lo que estamos haciendo ahora es tratar de dar un paso más allá, colocar una política de Estado muy fuerte en relación a cada niño, incorporar tecnología y trabajar causas-consecuencias. Nosotros, desde el Ministerio de la Primera Infancia, entendemos que no estamos en un trabajo puntual, no lo tomamos así, sino entendemos que estamos en una causa y así lo vivimos. ¿Qué significa que 110.000 chicos están a la observación? ¿Qué significa eso? Significa el esfuerzo que hace esta provincia y significa que nosotros visibilizamos la realidad. Hoy se conocen los datos de Salta y no se conocen los datos de la provincia. ¿Tienen riesgo de vida estos chicos los 110.000? No. Lo que tiene, digamos, es... Nosotros tenemos bajo control permanente a ese esquema de chicos. No implica que tengan riesgo de vida. ¿Se puede saber los índices de mortalidad infantil de los pueblos aborígenes? ¿O no? En la provincia. Ayer dijeron que un 20% de esa gente estaba indocumentada. O sea, si no se conocen esos números, no podemos saber cuál es en los lugares, ¿no? A eso nos referimos con el tema del análisis de la pobreza y la interpretación de lo que es pobreza de un concepto multidimensional. Si nosotros entendemos que hay múltiples factores, entre ellos la cuestión de falta de documentos, implica que la solución debe seguir en la misma línea. Si hay índices, y si hay índices separados por área y por región, nosotros nuestro índice global es del 13,9%.